El candidato a la presidencia de la república, el señor Hernando de Soto, confirmó hoy que se vacunó en los Estados Unidos. Esta actitud es condenable por varias razones. En primer lugar, porque el señor de Soto dijo hace un mes que recibió una oferta de vacunación y declinó porque no quería tener privilegios. Esta es una inconsistencia más del señor de Soto, en un país donde los peruanos estamos hartos de los privilegios. En segundo lugar, por la falta de transparencia. El señor de Soto está postulando a la presidencia de la república, como yo, y no podemos ocultar la información de este tipo a la opinión pública. Qué extraño que justo cuando se venía investigando las razones por las que viajó a los Estados Unidos en dos oportunidades en un mes, diga ahora que se vacunó efectivamente. Y en tercer lugar, ahora tenemos claro por qué el señor de Soto no tiene un plan de gobierno claro para luchar contra la pandemia. Y es que como ya se vacunó, poco le importa la vacunación de todos los peruanos. En el partido morado tenemos claro cómo luchar contra la pandemia y garantizamos la vacunación de todos los peruanos al 31 de diciembre de una forma transparente, de una forma limpia y sin privilegios.